Y ahora, de Argentina, ¡los fabulosos Cadillacs! ¡Sinza, sin el luz! ¡La luz del ritmo! 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 Preguntas y una revelación Que brota del alma Sale del alma El beat del chamán Enciende la mecha Arroja tristezas Espalda las penas Todos los corazoncitos Intientos al ritmo Del beat del bombón Que queden huellas Que si queden huellas Marcadas de tanto pisar La luz del ritmo 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 Tempera las penas La luz del ritmo La luz deliento Vamos a bant abroad Y que se queden huellas La luz del ritmo El regreso de nuevo de Andrés Rico Me dicen el matador, nací en barracas Le hablamos de matar, mis palabras matas Hace mucho tiempo que cayó en León San Villar Y ahora sé que en cualquier momento me gabano a nadar Papá, 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 por favor La cara te busca, papá, 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 papá Que suenan, son palas, me alcanzan, me atrapan Resiste y con cara no calla Matador, matador, matador te están buscando Matador, matador, matador te están matando Matador, matador, matiente matador Me dicen el matador de los cien barrios porteños No tengo por qué tener miedo, mis palabras son balas Balas de paz, balas de justicia Soy la voz de los que hicieron callar sin razón Por un solo hecho de pensar distinto Ay Dios, Santa María de los Buenos Aires Si todo estuviera mejor Matador, matador, si todo estuviera mejor Matador, matador, no te vas a ser matador Matador, 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 matador Matador, matador, valiente matador ¡Sigue! ¡Hey! 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 Chao, gracias, buenas noches a todos